Y mucha atención que el gaula de la policía en acciones conjuntas logró liberar al ganadero que se encontraba secuestrado por delincuentes comunes en zona rural del municipio de Timaná. El ganadero reconocido en esta zona se llama Elmo Borrero y fue liberado tras un fuerte operativo del gaula de la policía. El hombre ya se encuentra en compañía de su familia y se encuentra bien de estado de salud. Fueron delincuentes comunes los que secuestraron a este ganadero. ¿Qué circunstancia pudo ser liberado del ganadero? ¿Cómo se encontraban? Bueno, lo primero que queremos decir es que hubo una articulación de todo el gaula de la policía nacional. Hay una fuente humana que nos permitió dar unas luces muy importantes dentro de lo que teníamos ya con medios técnicos. Efectivamente allí se produce una presión fuerte en el lugar. Allí sobre la medianoche estos delincuentes tratan de negociar, decir que no se les coloque ninguna denuncia y proceden a liberarnos a nuestro comerciante. Allí llega la policía inmediatamente, lo encontramos sano y salvo, está en perfectas condiciones. Tuvimos la oportunidad de hablar con él esta mañana, está en perfectas condiciones. Ha dicho el agradecimiento que tiene nuestra policía nacional. No se pagó un solo peso de rescate. En este momento estamos en un proceso judicial con la fiscalía que tiene el caso. Y esperaríamos que en los próximos días se den las primeras capturas de los delincuentes que tenían a este comerciante y ganadero aquí del Huila secuestrado. ¿Este informante quién es? Es una persona que no puede reablar más datos, pero lo único que le puedo decir es gracias a esta persona, muchas gracias por confiar en nuestra policía nacional. Gracias por esa solidaridad que nos permitió que lo que teníamos trabajando con medios técnicos se fortaleciera con esta fuente humana. Y seguramente de manos de nuestro gobernador se le pagará la recompensa que se había prometido en su video momento. ¿Qué pasó con los captores? En este momento estamos en un proceso judicial. Quiero decirles a ustedes que por favor nos tengan un poquito de paciencia. Es un proceso judicial que hay que entrar a demostrarlo con los medios técnicos que ya tenemos, con la fuente humana. Hay un fiscal especializado en este caso y como les digo, seguramente en los próximos días nuestro gaula va a dar los primeros resultados de las capturas de estos delincuentes. ¿Cuántos son? ¿Huyen? Estas personas en este momento salieron del lugar donde estaban allí. Ya tenemos unas plenas identificaciones que ustedes me deberán entender que por obvias razones al debido proceso no puedo dañar la investigación. Esas personas están plenamente identificadas con nuestra policía de acuerdo a esta situación. Podemos estar hablando entre 5 y 6 personas que participaron de este secuestro. ¿Dónde? 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 Eso es lo que vamos a verificar. Una vez los tengamos capturados, les podemos decir si son huilenses, si eran de otro departamento, de dónde vendrían. Lo tendremos directamente cuando tengamos estas capturas ya oficializadas. ¿El estagiado fue sacado de timano? Estuvo dentro del sector, él siempre estuvo dentro de nuestro sector, nunca se perdió. ¿Por qué no se perdió? Le agradecemos aquí a nuestro ejército nacional, a nuestra fuerza aérea que nos apoyó con varios sobrevuelos, a nuestra policía nacional, a carreteras que bajo esa presión nunca tuvieron la oportunidad de sacarlo del departamento y bajo esa presión es que tuvieron que liberarlo. ¿Por qué ya estableció qué grupo lo trajo? Lo único que les puedo decir hasta el momento es que podemos estar frente a un grupo de delincuencia común. Por eso hoy invitamos a que crean más en la institucionalidad, en la policía nacional, en sus gaulas y denuncien. No se queden callados porque son delincuentes comunes que quieren acechar aquí en el Huila y no les vamos a permitir esa situación. Por eso es importante denunciar estos casos. ¿La policía le va a brindar un acompañamiento de seguridad a esta persona? Está acompañado de la policía, no se va a dejar solo y él va a seguir acompañado, le vamos a hacer un estudio de nivel de riesgo y ponderación del mismo y si se hace necesario brindar un esquema como se dicte dentro de la norma, se le va a brindar. Pero lo importante aquí es que está bien, sano y salvo y en el seno de su familia. ¿Cuántos integrantes del gaula en este operativo, cuánto duró todo esto? Nosotros duramos desde el mismo momento que se llevó esta noticia, el domingo después de las 7, articulamos allí, tuvimos la oportunidad de tener 40 hombres allí, más un apoyo que nos llegó de Bogotá, más unos equipos técnicos y con todo este engranaje que pudimos dar esta liberación. ¿De la liberación o el rescate del ganadero Elmo Guerrero? Liberado por nuestra Policía Nacional, una coordinación efectiva y eficiente que una vez muestra la seguridad que existe en el departamento del Huila. Liberado, conscientes de la responsabilidad del paraíso por descubrir que sobre todo tiene una oportunidad en el turismo, no podemos permitir que este tipo execrable de delito se cometa en nuestro departamento, repudiable y vil. No hay un delito más vil que el delito del secuestro. Y por eso hoy felicitamos a la Policía Nacional, a la Policía del Departamento del Huila, en cabeza de su comandante, el Coronel Pinzón, porque se logró el extraordinario resultado, una vez más, de preservar la integridad, la defensa de la vida, la seguridad de los huilenses y de volver sano y salvo al seno de su familia, al ciudadano y empresario agrícola Helmo Borrero, quien desde la medianoche del día de hoy se encuentra ya con su familia. ¿Hablado con él? ¿Qué le ha dicho? ¿Para dar la recompensa o todo el labor de la Policía? Es una labor de la Policía articulada, con inteligencia, con todas las herramientas y precisamente con toda la tecnología que hoy disponemos, además la decisión de que esto no suceda y hay efectivamente un reconocimiento de una fuente humana que colaboró. ¿Hablado con él? ¿Qué le ha dicho? Hablé con su familia. Están, pues obviamente, la afectación normal de un proceso tan doloroso como este, pero supremamente agradecidos y reconocidos con la institucionalidad, con la policía y con el trabajo mancomunado que hacemos en el Huila, todas las autoridades que estamos dedicados a la preservación del orden público, de la seguridad y de la integridad de nuestros ciudadanos. ¿Y qué es? Hasta el momento está en evaluación, pero su condición de salud, se nos dice, es totalmente estable. ¿Gobernador, en qué sirve exactamente lo tenía? En la zona. Estaba en la zona de secuestro, estaba en la zona en la cual fue retenido por estos delincuentes y básicamente se logró un trabajo muy rápido. Ustedes reconocerán que es un trabajo extremadamente eficiente y rápido. ¿Capturas se presentaron? Estamos en el momento y a esa parte del coronel les informa. Gracias. 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 Gracias.